Bien, estamos en RTV Sin Lima, el canal del ingeniero, como siempre, trayendo a la colectividad ingeniería novedades, innovaciones y todo lo que pueda interesarles y que de hecho es de suma importancia. En esta oportunidad nos complace tener aquí, entre nosotros, aquí en el estudio, al ingeniero Eduardo Zapata, uno de los gerentes importantes de ABB en el Perú. Llega trayendo una buena noticia, es en relación a una capacitación direccionada a los profesionales de la ingeniería y ramas afines, como también estudiantes de esta especialidad. Bienvenido, ingeniero Zapata. Muchas gracias. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la novedad? Parece que hay un ciclo de charlas dirigidas a los estudiantes de ingeniería y profesionales también. Así es, ante todo, las gracias por la oportunidad. En realidad, efectivamente, ABB tiene planeado hacer una serie de actividades con los jóvenes profesionales de las universidades en las cuales vamos a poder promocionar la diferente tecnología de los productos a través de ciclos de conferencias con nuestros responsables técnicos en lo que se refiere a los diferentes productos de los portafolios que maneja ABB en el mundo. Entonces, ustedes, con ese afán, esa vocación, más que nada, de poder transmitir conocimientos, sobre todo, las últimas novedades, estas charlas están dirigidas a promover, fomentar la innovación tecnológica. Así es, efectivamente. La innovación se puede dar en la medida que los jóvenes profesionales puedan hacer desarrollos innovadores utilizando este tipo de productos. Normalmente, las fábricas desarrollan productos con mucha tecnología y cuando se ponen en la industria son aprovechados un 20, un 30%. Muchas funcionalidades del producto que están desarrollados para las aplicaciones no se toman en cuenta. A estos jóvenes profesionales lo que buscamos es ponerles el producto, hacer que comprendan sus funcionalidades, mostrarles todos los beneficios que generan y de esta manera poder hacer que ellos puedan hacer innovaciones en diferentes aplicaciones que incluso no están desarrolladas aún. ¿Y cuándo y dónde va a ser este ciclo de charlas técnicas? Bueno, nosotros hemos iniciado el mes pasado una actividad de conferencias con la Universidad de Ingeniería. Ahora estamos con la Universidad Ricardo Palma, en la cual vamos a hacer tres conferencias con tres tipos diferentes de productos. La primera que tiene que ver con los variadores de velocidad, un producto con mucha tecnología que se usa mucho para el ahorro de energía, que tiene muchas funcionalidades y que ahora se usa mucho en la industria peruana. La segunda conferencia tiene que ver con los arrancadores electrónicos también para motores eléctricos en el cual tiene otra funcionalidad y que está orientado a otro tipo de aplicaciones que también es muy importante que lo sepan. Y la última se refiere a los Power Managers, que son realmente interruptores con mucha tecnología. EVE ahora realmente es un líder y destaca mucho por ese tipo de producto. ¿Este Power Manager que ustedes van a presentar es una novedad que están teniendo en estos momentos? Nosotros hicimos el lanzamiento oficial 2014 aquí en el Perú y ya tenemos una serie de clientes que han usado el producto. Sin embargo, es un producto que tiene, como le digo, mucha potencialidad. Aquí en el Perú queremos que se sigan usando por las diferentes funcionalidades que tiene y que aún no se están usando y lo que queremos es promover eso. Tener jóvenes profesionales que no tengan miedo de usar el producto, aunque no lo crea, en la industria peruana existe a veces tener productos con muchas funcionalidades y que no lo explotan al máximo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué ese miedo, según deduzco, la lectura que nos está dando entre los especialistas, básicamente jóvenes, en esta metodología? Bueno, en la experiencia que nosotros tenemos de uso, lo que nosotros notamos es que los interruptores o los Power Manager son equipos de potencia y que son el corazón de la energía en la industria. Cuando esos equipos que están en servicio se pueden detener por alguna eventualidad, se para toda la planta. Entonces existe el temor de que si tocan el equipo, podrían parar la planta. Entonces, sin embargo, hay herramientas para hacer pruebas con los equipos. Y eso es lo que queremos, decirle, ¿saben qué? Los productos que tienen, tienen software y tienen hardware adicional para que simulen pruebas, para que saquen reportes, para que lo comuniquen. Es decir, tienen toda esa gama de opciones que no se están usando ahora. De esa manera vamos a hacer que los operarios, los ingenieros, sin ningún temor puedan usar el producto y lo exploten al máximo. Eso va a permitir generar reportes, tener programas de mantenimiento predictivamente, poder hacer ahorro de energía. Es decir, los diferentes beneficios van a retribuirse también económicamente. Entonces, de esa manera, el personal de mantenimiento y el personal que usa el equipo va a poder seguir pidiendo al equipo porque sencillamente le facilita el trabajo, genera beneficios económicos, le genera beneficios incluso para su vida personal, porque este tipo de productos incluso ha bajado su nivel de mantenimiento. Eso hace y le permite que tenga mayor tiempo disponible con su familia, con él, puede caerse a estudiar, puede caerse a su familia. Entonces, eso es lo que necesitamos difundir y por eso que la juventud es un punto pilar en este programa. Sí, como dicen los economistas, ahí entonces hay un nicho muy importante para los jóvenes que quieren justamente demostrar sus capacidades. Efectivamente, ¿no? Nosotros sabemos que el joven peruano es un tipo muy hábil, ¿no? Lo sabemos y el mundo lo reconoce y lo que queremos es motivar a que tomen participación. Aquellos que tenemos más tiempo en el mercado sabemos que simplemente impulsando esto vamos a hablar de cosas muy importantes. ABB incluso en años anteriores ha promovido concursos de energía energética y en esta oportunidad lo que queremos es seguir impulsando el conocimiento técnico del uso de los equipos. Es verdad que en tres días no se van a formar especialistas, expertos, digamos, pero sin duda ustedes, teniendo en cuenta ya la experiencia anterior y lo que quieren hacer a partir de ahora, ¿es formar sin duda técnicos? ¿Va a haber alguna especialización más de fondo de algunos meses? ¿Alguna temporada anual, digamos? Efectivamente, próximamente podemos estar anunciando un programa importante que estamos desarrollando. Inicialmente hemos desarrollado un plan de especialización con el personal de estos canales de distribución, con empresas que usan nuestros equipos y que han tenido una formación muy importante. Y ahora, en segundo paso, vamos a pasar con los jóvenes profesionales que también puedan tener una formación gratuita de parte de ABB porque ABB nos cobra por este tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, ese es otro aporte para, en cuanto a la educación, a la formación técnica a los jóvenes. ¿Y va a haber algún tipo de examen de admisión o cómo va a ingresar, cómo se va a beneficiar? Bueno, luego una premisa, efectivamente, tenemos un plan que estamos terminando de construir donde vamos a convocar y a través de un concurso es que vamos a seleccionar un grupo de personas que van a tener una formación gratuita, ¿no? En los cuales queremos tener los mejores profesionales formados y que sea una competencia donde todos puedan participar, sea libre el concurso y finalmente los mejores queden y que aquellos que no puedan en ese año, ¿no? lograr cubrir esa vacante pueden seguir intentando en los próximos años, no es limitante, pero sí invitamos a que estén permanentes conectados con ABB y con las conferencias y con los eventos que estamos haciendo anualmente. Y en relación, digamos, a la vecindad, digamos, a otros países cercanos, ¿cómo estamos nosotros en relación a lo que está haciendo ABB? Bueno, justamente en el mundo ABB tiene una participación muy fuerte con los profesionales y con los jóvenes. ABB tiene una universidad que se llama ABB University donde se forman profesionales de aplicaciones muy especializadas, ¿no? Porque ABB hace desarrollo de productos, de tecnologías y el conocimiento, ¿no? Es importante que se pueda difundir. Por eso que nosotros estamos comenzando con estos programas. Definitivamente tenemos planeado en los próximos años si realmente logramos concluir el plan que tenemos a futuro poder tener una sede de ABB University aquí en el Perú. ¿Quiere decir que ustedes van, digamos, en ese horizonte a seguir afirmando su condición de líderes en todo lo que es energías y automatización? Efectivamente. Sin lugar a duda, ABB en el Perú es una marca muy prestigiosa, muy importante, que tiene más de 60 años aquí en el Perú, es muy reconocida, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es hacer que el público, el usuario, siga confiando en la marca porque sencillamente vamos a seguir invirtiendo para ellos. ¿Y hay algunos otros planes de inversión en este caso? Bueno, sí, tenemos un plan de inversión para este año. Estamos terminando la sede de Arequipa, un área de servicios, ¿no? Que está orientado principalmente a las aplicaciones de minería, ¿no? Y de equipo pesado, que va a estar en Arequipa. También tenemos en Lima, por supuesto, ¿no? Porque no solamente ABB vende equipos, sino que tiene áreas de servicio especializado y eso es lo que siempre ha caracterizado al profesional de ABB aquí en el Perú. Es que no solamente comercializamos el producto, sino que damos servicios con profesionales de muy alta calidad, porque no solamente se hacen los servicios en Perú, profesionales de Perú también salen al exterior. Muy bien, Ingeniero Zapata. Entonces, resumiendo, va a haber este ciclo de charlas que arranca el 8 de abril. Así es. O sea, ya ahorita, digamos. Así es, este fin de semana. Tenemos la actividad, la primera, y esperamos que pueda asistir todo el público que quiera. Todos están cordialmente invitados. Gratuito. Gratuito. Así es. Es muy dinámico. Sortemos ahí algunas cosas. Hacemos que la gente interactúe, ¿no? Y lo que buscamos es finalmente que disfruten la conferencia y que no solamente sea una conferencia técnica, sino que se lleven algo importante terminando esta charla. ¿Cuántas horas académicas, digamos? Aproximadamente son dos horas a dos horas y media, dependiendo, a veces se nos va mucho el tiempo por las diferentes preguntas que hace el público. Nosotros encantados de poder contestarlas, todas las que podamos. Bien. Muchísimas gracias, Ingeniero Zapata. La comunidad ingeniería le ha sido notificada de esta buena noticia que nos ha traído para, sobre todo, los jóvenes profesionales y la oportunidad laboral que se presenta. Muy amable. A usted le gracias. Encantado.